Hola, mi gente bella, ¿cómo van? ¿Cómo están? Vean, hoy les traigo un vestido para la licuadora. Lo vamos a tejer con la misma puntada que hicimos nuestro cuadro de flechas. Esta. Va así. Esta vamos a tejer. ¿Qué? Este es el tapete que les enseñé ayer para hacer un mantel, un cojín, lo que ustedes quieran. Entonces vamos a hacer el juego con la misma puntada para nuestro vestido de la licuadora. Entonces vamos a comenzar. Vamos a tejer 5 cadenas. Y vamos a cerrar con punto deslizado. Dentro del arito vamos a tejer 8 pétalos separados de 5 cadenas. Los pétalos son 3 pilares dobles o 3 varetas dobles cerradas juntas. Miren, doble, lazada y vamos a tejer 3 varetas sin cerrar, así. 5 cadenas de separación y así tejeremos hasta cerrar la vuelta con 8 pétalos. 5 cadenas de separación y así tejeremos hasta cerrar la vuelta con el punto deslizado. 5 cadenas de separación y así tejeremos hasta cerrar la vuelta con el punto deslizado. Bueno, acá vamos a cerrar con punto deslizado. 5 cadenas de separación y así tejeremos hasta cerrar la vuelta con el punto deslizado. Y vamos a subir con 4 cadenas, vamos a tejer 3 pilares dobles, vamos a bajar con 4 cadenas, punto deslizado, punto bajo, 3 cadenas y pasamos al siguiente espacio. Volvemos a repetir, 4 cadenas, 3 pilares dobles, punto deslizado, 4 cadenas, 1, 2, 3, punto bajo y repetimos nuevamente 4 cadenas y 3 pilares dobles o varetas dobles, 4 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y nos pasamos al siguiente arco y así vamos a terminar la vuelta. Bueno, ya terminé y ahora vamos a hacer una cadena y acá vamos a ir a hacer un punto bajo así, luego vamos a hacer punto bajo y vamos a subir con 8 cadenas. Vamos a hacer punto bajo en el pilar de en medio, luego 8 cadenas y vamos a ir al siguiente pétalo punto bajo en el tercero punto bajo, luego 8 cadenas y vamos a ir donde tejimos las 3 cadenas, ahí vamos a tejer punto bajo, 8 cadenas, nuevamente, nuevamente, punto bajo, en el tercer pilar, 8 cadenas y vamos a ir siempre al pilar de en medio, en este, 8 cadenas y vamos a ir a nuestra ondita de 3 cadenas punto bajo. Subimos con 8 cadenas y vamos a ir a hacer punto bajo, subimos con 8 cadenas y vamos a ir a hacer punto bajo en el pilar del centro, 8 cadenas y en nuestro ondita vamos a hacer punto bajo. Y así terminamos la vuelta, así queda la flor. Vean, hay una que queda, vamos a dejar un espacio y esta va en recto, de pétalo a pétalo, la 8 cadenas, una va a ir aquí en la, en las 3 cadenitas que hicimos, 8 cadenas y al tercer pilar, luego 8 cadenas y nos vamos a ir directo al pilar. Nos vamos a ir a la ondita recto, una así y una en la ondita, para que nos queden siempre 8. Bueno, ahora este, vamos a ir a la ondita recto, bueno, ahora este, vamos a hacer 4 cadenas y vamos a hacer como un pilar doble y donde hicimos nuestro punto bajo, ahí vamos a cerrar. Y vamos a hacer, aquí vamos a subir con el pétalo, el pétalo nos corresponde aquí, quiere decir que aquí vamos a hacer una ondita. Vamos a comenzar con una onda, 3, 4, 5, 6, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vean, donde está el espacio recto que hicimos, en la ondita está aquí, ¿verdad? Ahí no hicimos nada, en esa van a ir la esquina de nuestros pétalos, que son 3 pilares. 3 cadenas. Y 3 pilares. Este es nuestro abanico, esto va a ir en cada esquina, recuerden que aquí comenzamos. Entonces, aquí vamos a hacer 6 cadenas, aquí vamos a hacer 6 cadenas, vamos a tomar punto bajo en el espacio, 6 cadenas, en el espacio, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y volvemos, ven, a tejer, 3 pilares. Estoy tejiendo con hilo cristal y mi aguja del 2. Entonces, así vamos a repetir, ven, aquí está nuestra esquina, 6 cadenas, punto bajo, 6 cadenas, punto bajo, y repetimos el abanico. Así nos vamos a repetir, vamos a repetir, vamos a repetir la misma vuelta, 6 cadenas, punto bajo, 6 cadenas, punto bajo. 3 cadenas. Y vamos a hacer nuevamente nuestro abanico, 3 cadenas. 3, 3 pilares, 3 cadenas, 3 cadenas, 3 pilares, y así hasta terminar nuestra vuelta. vean amiguita ya terminé la vuelta y vamos a cortar el hilo entonces nos vamos a posicionar en nuestro abanico y vamos a hacer 6 pilares 1 2 4 5 y 6 luego vamos a tejer en el próximo 4 en los arcos vamos a tejer 4 cadenas sin dejar cadena de separación ok y en las esquinas vamos a tejer 6 pilares esto es para darle ya nos vamos a ir preparando para ir para abajo para la falda de nuestro de nuestra licuadora aquí vamos a hacer 4 si ustedes la quieren más ya les voy a enseñar cómo queda cuatro pilares cuatro pilares cuatro cinco y seis y así vamos a continuar toda la vuelta ahora en los arcos vamos a vamos a hacer 4 y eso es lo que vamos a repetir vamos a subir con dos pilares y vamos a tejer 5 cadenas y vamos a dejar 1 2 y en el tercero vamos a hacer un pilar esto vamos a hacer un grupito de 2 pilares 5 cadenas 2 pilares 5 cadenas 1 2 y en el tercero pilar y pilar recuerden que así es la muestra de pilar y pilar 1 2 y en el tercero 5 cadenas 1 2 y en el tercero y pilar 1 2 y en el tercero y vamos a hacer otro pilar y también vamos a hacer otro pilar bueno ya terminé la vuelta vamos a hacer un punto deslizado y vamos a subir con 3 cadenas y vamos a repetir los pilares siempre vamos a tener dos pilares cinco cadenas dos pilares cuando terminemos la vuelta ya no vamos a cerrar sino que vamos a ir ir y venir ir y venir van a parar acá y van a dar la vuelta y se van a regresar hasta acá este espacio lo vamos a dejar libre para la agarradera que es esto entonces vamos a ir tejiendo abierto hasta llegar a la parte de acá aquí ya vamos a volver a cerrar entonces vamos a avanzar la vuelta y vamos a llegar hasta acá ya terminé la vuelta entonces este espacio ya no lo vamos a tejer hasta que la vayamos a cerrar de nuevo acá entonces hoy vamos a ir de regreso para el otro lado vamos a dar vuelta y vamos a tejer nuestros dos pilares acá vamos a tejer tres cadenas y vamos a tomar los dos lazos que hicimos anteriormente tres cadenas y tejemos los dos pilares tres cadenas y hacemos el medio punto tres cadenas si tienen duda con la puntada pueden ir a ver el tapete en la muestra que les hice la muestra de motivo de flechas está muy bonito para que puedan tejer un mantel un par de cojines lo que ustedes gusten una blusa cuadrado de dos cuadros está muy bonita también la idea hay una chica que ya la está haciendo aquí ya muy pronto vamos a subir esa foto vean tres cadenas y así hasta terminar la vuelta miren qué bonito queda le voy a mostrar la punta esto así como se va a ver a lo largo es esta así va a quedar lo que es la licuadora vamos a avanzar entonces vean cuando ustedes lleguen acá van a volver a subir con dos pilares y van a volver a tejer cinco cadenas dos pilares cinco cadenas dos pilares dos pilares van a hacer dos vueltas ya en la tercera es que van a hacer esto en su tercer vuelta tres cadenas punto bajo tres cadenas y los dos pilares eso hasta el largo que vamos a llegar acá acá volveremos a tejer tal vez otras dos puertas dependiendo cómo terminemos acá y de ahí vamos a hacer otra puntada bueno vamos a avanzar vean amiguitas qué bonito se ve la florcita este motivo es mi idea ese no hay gráfico la parte es así este el motivo este ven así vamos a ir hasta que lo terminemos acá ya de esta parte para abajo le vamos a cambiar el motivo tengo ganas de hacerlo de la misma manera que esto de flechas entonces vamos a ver si me sale o de piñas también podría ser vamos a idear algo o de pronto también podemos hacer los abanicos para terminar con la falda ya cuando esto va acá entonces nos falta todavía llegar acá ya de esta parte vamos a comenzar a ampliarlo para poderle hacer su falta vamos a seguir vean entonces nos va a quedar así una dos tres cuatro y cinco vueltas que van con estos bodoquitos quiere decir que hicimos dos tres seis nueve doce y quince vueltas en la 16 vueltas vamos a subir lo mismo vamos a hacer cinco cadenas siempre con los dos pilares y con esta vuelta vamos a cerrar para ir a preparar ya la falda de nuestra licuadora entonces vea vamos a hacer cinco cadena los dos pilares cinco cadenas dos pilares las cinco cadenas cinco entonces para prepararnos a cerrar tres五 doce capítulo o tres cinco la última aplicación vamos a tener cuidado de estar en el derecho de nuestro tejido para cerrar entonces aquí vamos a hacer 5 cadenas 5 cadenas entonces vean este es nuestro derecho entonces vamos a ir con punto deslizado acá y volvemos a tejer los dos pilares 1 2 3 y vamos a dar una cadena de separación y nuestro pilar nuevamente dos cadenas y en el centro vamos a hacer un pilar una cadena dos cadenas y volvemos a tejer los dos pilares y vamos a dar una cadenita de separación para irle dando vuelo a nuestra falta entonces así vamos a terminar toda la vuelta así nos va a ir quedando que ya amiguitas terminemos la vuelta bueno ya terminé la vuelta entonces aquí van dos cadenas y vamos a pasar con punto deslizado luego pasamos al centro y vamos a tejer un abanico de tres pilares 1 2 3 separamos con tres cadenas separamos con tres cadenas y volvemos a tejer tres pilares así vamos a bajar con tres cadenas y vamos a hacer punto bajo acá donde hicimos los dos pilares luego cinco cadenas vamos a ir al otro espacio entre pilar y pilar nuevamente cinco cadenas y repetimos vamos a ir donde están los dos pilares en el espacio entonces van a hacer dos ondas la que sube y la que baja y la que sube entonces aquí vamos a subir con tres cadenas y volvemos a tejer en el espacio entre pilar y pilar nuevamente el juego de abanicos tres cadenas y tres pilares tres cadenas y tres pilares y así vamos a repetir toda la vuelta entonces vamos nuevamente tres cadenas pasamos a nuestro primer pilar entre pilar y pilar ahí punto bajo cinco cadenas vamos al siguiente y subimos con tres cadenas y volvemos a repetir nuestro abanico 1, 2, 3, separado de tres cadenas y volvemos y tejemos los tres pilares esto es lo que vamos a repetir en cada espacio entre pilar y pilar bueno vean ya terminé la vuelta y sale justo justo vean qué bonito la queda entonces vean aquí vamos a hacer tres cadenas punto bajo cinco cadenas punto bajo cinco cadenas punto bajo y subimos con tres verdad bueno ahora vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a subir con tres cadenas bueno vamos a hacer los tres pilares uno sobre otro y en nuestro espacio haremos nuestro abanico de dos pilares entonces nos van a quedar cinco así entonces vamos a hacer tres cadenas dos pilares bueno disculpen si escuchan ruido es que estoy cuidando mi nieta y estoy grabando al mismo tiempo estoy aprovechando que ya fue un su ratito me deja para poder grabar vea nos va a quedar así entonces vamos a bajar siempre con tres cadenas y en nuestra primer ondita vamos a hacer punto bajo cinco cadenas punto bajo en la siguiente y subimos con tres cadenas vamos a repetir los tres pilares entonces tres pilares y adentro nuestro abanico de dos pilares tres cadenas y adentro nuestro abanico de dos pilares y dos pilares eso va a ir dentro del espacio eso va dentro del espacio y luego y luego vamos a tejer los tres pilares uno dos y tres luego repetimos tres cadenas en la primera ondita punto bajo cinco cadenas cinco en la siguiente ondita punto bajo y subimos con tres cadenas y repetimos esto es lo que vamos a hacer que vamos a terminar la vuelta lo que ya terminamos vamos a seguir con la próxima vuelta tres cadenas punto deslizado vea en esta teníamos tres en esta tenemos cinco y hoy vamos con siete y vamos a terminar con nueve entonces vamos a repetir pilar sobre pilar 2 3 4 4 y 5 luego 2 dentro del espacio para hacer nuestro abanico separado de tres cadenas nuevamente dos pilares entonces 1 2 3 3 4 y 5 y 5 más los dos del centro 7 entonces ahora vamos a hacer tres cadenas 1 2 3 y vamos al centro 1 1 2 y 3 y recomenzamos nuestros pilares 1 2 y 3 cuando vengamos en la otra vuelta vamos a hacer 9 y vamos a pasar inmediatamente al otro pilar no vamos a hacer cadenas de separación y esas son las cuatro vueltas que vamos a repetir unas 2 y 5 3 y 4 y 4 5 5 seguido así no sé se nos ensucia muy pronto entonces tres cadenas y vamos a hacer nuevamente dos pilares 3 4 5 6 y 7 3 cadenas y vamos a nuestra ondita punto bajo esta no la tomamos en cuenta ni de este lado nos pasamos inmediatamente a nuestro y comenzamos entonces así vamos a repetir hasta la próxima vuelta vean qué bonito va quedando ya ya se van viendo las flechitas que van para abajo me encanta esta puntada y les tengo otra sorpresa con esta puntada bueno ya terminé la vuelta y vamos a subir con tres cadenas y vamos a tejer en este espacio ahora nueve en esta vuelta nueve pilares entonces son tres 4 5 6 y 7 más los dos que van perdón perdón que me dio dos bueno aquí vamos a hacer dos pilares tres cadenas y volvemos a tejer los nueve pilares entonces vean bueno vean amiguitas entonces ya hice dos cuatro seis ocho y nueve entonces nos vamos a pasar inmediatamente al siguiente pilar al siguiente motivo así aquí no vamos a tejer cadenas de cadenas de separación ok vean qué lindas se ven ya las flechitas me encanta este motivo le estoy tejiendo otra sorpresita con este motivo que está muy bonita bueno entonces vean vamos a tejer lo mismo a todo la vuelta ok así queda aquí no vamos a hacer cadenas de separación sino que se van a saltar cuando lleguen acá se saltan y hacen punto deslizado y vamos a comenzar de nuevo vean amiguitas aquí vamos a cerrar con punto deslizado y nos vamos a ir deslizando despacio sin tirar el hilo mucho ni apretarlo vean así nos vamos a ir hasta el centro de nuestro de nuestra flecha ok aquí porque no quise comenzar acá nuevamente el juego de de ondas porque no nos va a quedar bien entonces saben que acá vamos a hacer algo para ya no volver a subir así vamos a hacer tres cadenas las tres cadenas de separación para venir a terminar acá y ahí mismo seguir en el siguiente en el siguiente motivo que vamos a hacer entonces así vamos a trabajar aquí nos toca hacer nuevamente tres pilares y cuando terminemos vamos a hacer dos vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a volver a montar para ya no repetir esto que hicimos acá ve que no se ve mal ni se nota que se ha hecho ok entonces aquí vamos a hacer cuatro cadenas 4 y vamos a dejar cuatro espacios 1 2 3 4 y en el quinto vamos a hacer punto bajo 5 cadenas 4 5 5 cadenas 4 y vamos a contar 1 2 3 4 y en el quinto vamos a hacer punto bajo y vamos a contar 1 2 3 4 y en el quinto vamos a hacer punto bajo y vamos a subir con 4 y en el quinto luego 1 2 3 4 y volvemos a comenzar en nuestro espacio el abanico de tres pilares tres cadenas y tres pilares vamos a hacer esto entonces recuerden que aquí nos faltan dos pilares para venir a complementar los tres entonces nos va a quedar siempre en el centro y así vamos a ir bajando o subiendo nos bajamos vean qué lindo se ve el motivo ve entonces vea vamos a repetir lo mismo que hicimos acá bajaron con tres cinco cadenas punto bajo cinco cadenas punto bajo ve que es lo que hemos hecho acá pero acá hemos puesto cuatro cadenas cinco cadenas punto bajo cinco cadenas punto bajo cuatro cadenas y volvemos a repetir el abanico entonces yo lo voy a dejar hasta acá ustedes continúen hasta largo de su de su licuadora y regreso para que veamos el final vean mi gente bella ya terminé el vestido de la licuadora vean qué precioso se ve estoy muy contenta del tutorial del vestido de la licuadora gracias mi gente bella de visitar mi canal las invito cordialmente a que se suscriban para que reciban las notificaciones de los videos que voy subiendo cuídense mi gente bella un gusto de saludarlas hasta la próxima y y y